Sí, está en conexión. Bueno, Quique te saluda, Valeo Cofre, aquí en La Mañana Rebelde. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer con ustedes. Con Liza de Machado, la periodista de Vicangaro también, y Francisco Arrubello, también periodista él. Bueno, todos acá queriendo saber tu opinión sobre Rosario. Sabemos que es una opinión particular que nosotros por lo menos agradecemos porque nos permitió ver la problemática de lo que se llama narcotráfico en Rosario desde otra óptica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Desde que hablamos la última vez hasta ahora se han abusado de los problemas. Sí, a ver, digo, hay una continuidad de un fenómeno muy particular, y lo digo rápido pero como para poner en contexto a los y las oyentes. A ver, mercados locales de cocaína pujantes como el de Rosario hay en muchos otros lugares del país. Rosario tiene una particularidad, es que claramente la diferencia de los otros mercados de droga es que la tasa de homicidio de Rosario ha hecho picos de 23 homicidios cada 100.000. Cuando ciudades compactes como Córdoba, como algunos municipios de la provincia, o partidos de la provincia, incluso las tasas tienen 5 cada 100.000, o sea, 4 veces menos, 3 veces menos. Y con particularidad además, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en estos últimos años, los homicidios han ido reduciendo, hay otros problemas de seguridad, pero los homicidios se han ido reduciendo, y Rosario es la única ciudad importante en que la violencia creció. Hacer un correlato fácil y decir todo es violencia narco es un error muy grave, porque en realidad es que es una historia larga, incluso hay colegas que se ponen a comentar Rosario y meten la pata porque cuentan una historia entre el crimen y el control del delito, ¿no? entre lo que hace la policía y el Poder Judicial y cómo eso va configurando también las prácticas del delito. Para decirlo rápido, lo que ha caracterizado el control del delito en Rosario es una policía o la policía más violenta del país. Uno puede ver desde los números del 2001 a los datos de asesinados en el 2001. Bueno, Rosario tuvo el número absoluto más alto, así que imagínense si lo hacemos cada 100.000 habitantes, te va a dar una cifra llamativa. Si uno ve los datos de Correpi, la policía de la provincia de Santa Fe está también, otra vez, sobre cantidad de efectivos policiales o sobre población es altísima, ¿no? Entonces, es una policía muy violenta, muy corrupta, con un fenómeno de los últimos 10 años novedoso, que es que en paralelo a las formas históricas de recaudación ilegal para permitir que determinados delitos sucedan, en paralelo a eso, por eso no se hizo nunca, es una policía que se, yo hace muchos años que le puse un nombre a esto, se cuenta, propisó distintos funcionarios policiales de distintas graduaciones a bajas, integran bandas, son empleados de las bandas, son locadores de servicio de las bandas, a veces locadores estables, a veces hacen locaciones de servicio ilegales, obviamente puntuales, y bueno, como cualquier socio, trabajador eventual, o profesional que preste un servicio, cobran por eso. Esto hace muchos años que desde la Universidad de Simón, ahora ya nadie nos lo discute, porque quedó probado en varias causas judiciales. Y después, una sola cosa más que marcaría, pero me parece muy relevante, porque explica en parte el fenómeno, Bueno, la provincia de Santa Fe tiene, con el viejo modelo judicial que se reformó, y el nuevo, una de las tasas de esclarecimiento de delitos más bajas, llamativamente baja. A ver, a los oyentes otra vez, esclarecer que tenés un homicidio, encontraste un sospechoso, después habrá que probar si es culpable o no. En el país la media, es nueve, ocho, de cada diez homicidios se esclarecen. En Santa Fe, los datos de los cuales yo desconfío bastante, te marcan cinco o cuatro de cada diez. Y eso permitió que bandas muy violentas se consoliden, y vayan tomando el negocio local de drogas. Pero no es que el negocio de drogas produjo la violencia, porque si no hay que explicar por qué en otros lugares del país eso no sucede. Entonces, digo, esto lo llamaría la atención sobre dos cosas. El fenómeno del delito hay que mirarlo siempre en relación a los fenómenos de control del delito, ¿no? Relaciones tienen historia. Entonces, cuando vos querés entender Rosario, mirando una de las dos cosas, ¿no? El fenómeno de la policía, y un minuto te falta otra pata. Te falta el Poder Judicial, te faltan las organizaciones en los barrios, ¿no? Quique, vos nos querés decir de alguna manera que la policía es la ajustadora de los crímenes en Rosario. No, lo que digo es que Rosario tiene una historia muy particular con una policía que por su intimidad perdió la posibilidad de cumplir lo que llamamos el doble pacto, o sea, permito que determinados delitos sucedan hasta un cierto punto, recaudo para eso y reparto esa plata, eso lo sigue haciendo la policía de Santa Fe, pero como es una policía mal entrenada, mal equipada, mal conducida, fragmentada, y en paralelo a eso empezó este fenómeno de cuentapropización, o sea, policías que hacen la suya, digámoslo así, bueno, eso debilitó mucho esa capacidad de control. En paralelo, como decía, un Poder Judicial que no mete presos, digamos, en los últimos 20 años, no metió presos a los homicidios. En cualquier lugar, si vos usás violencia para manejar un negocio de poré de droga, y cometés muchos homicidios en dos o tres años, si los delitos se esclarecen, si los homicidios se esclarecen ocho, nueve décadas, tu organización queda fuera de juego, porque además el homicidio tiene prisión preventiva. Bueno, todo eso en Santa Fe no sucedió y generó un fenómeno que tenés, bandas. Y yo hasta me cuesta llamar las bandas, porque hay que romper la idea de que son organizaciones como los viejos carteles colombianos, recientes mexicanos, no se parecen en nada a eso, no se parecen a las maras, no se parecen a las facciones brasileñas, o más bien clanes familiares barriales, muy, muy fragmentados, muy novales, que a veces establecen alianzas, se trabajan sobre el paraguas de una banda más grande histórica, a veces sobre otra, con muchas internas. Las sucesiones que a veces son incluso familiares, cuando va preso un líder, a veces son pacíficas y fluyen, y otras veces son muy sangrientas, pero es una violencia en ese sentido muy, muy fragmentada. Y un dato más agrego, es una violencia que no es 100% instrumental, o sea, la violencia letal, los tíos, básicamente los homicidios, no es sólo una herramienta para gestionar el negocio criminal de que se trate. El mercado local de drogas podría ser uno de ellos. Esa, y sobre todo, una forma de construir identidad, como se dice en la calle, de tener cartel, ¿no? Claro. Entonces, esto, cuando uno suma esto, va a empezar a entender qué es lo que pasó estos últimos dos meses en Rosario, y por qué estamos hoy en la situación en la que estamos, ¿no? Pero, ¿se puede decir que, o sea, hay más homicidios que hurtos y robos en Rosario? Eso nunca es así en ningún lado. El homicidio sigue siendo una cosa infrecuente, los hurtos y los robos son numéricamente, en todos lados, muy significativos, o sea, ¿qué podría decir? Que, en términos, si vos tenés saber cuál es el delito que preocupa, quizás, más en Rosario, sobre todo, a los sectores populares, son las balaceras, las disputas entre las organizaciones, la presión policial que participa en el negocio, cuando vos te vas a, qué sé yo, comparás provincia de Buenos Aires, no son los homicidios, están muy, digamos, bajados, con cuatro, cinco, cinco veces menos que, cuatro veces menos para el sector, pero tenés algo, en algunos lugares, hechos, hechos que generan mucha preocupación, como dos pibes paran un auto, te roban todo lo que tenés, agarran con ese auto, buscan otro auto, y así, es un fenómeno que está pasando en algunos partidos de la provincia, ¿no? Tampoco es que son numéricamente más significativos que los últimos, impacto social, diríamos, ¿no? En términos de, de afectación, porque es muy violento. Ahora, ¿qué asignación le puedes dar? ¿Qué atribución de parte de quién están realizados? ¿Quién es el responsable? Estos datos casi tienen sentido que vemos. Sí, que los invito que la apuesta está disponible en mi red X, es Kike Font, arroba Kike Font, lo pueden encontrar. Yo el 13 de diciembre hice una larga entrevista en la radio de la Universidad Nacional de Rosario, que quedó hecho, quedó como un podcast. Y ahí conté lo que iba a terminar pasando. Lo cuento, no, para que se vieron, tengo la bola de cristal, no se trata de eso, sino eso muestra que el gobierno provincial se metió en una, ya la voy a explicar, una aventura que era obvio que iba a terminar mal, porque ¿cómo hago yo, señor, el 13 de diciembre, a tres días de empezar a gestionar provincial, para qué va a pasar esto, esto y esto? ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno provincial, tengamos en cuenta que el quien hoy es gobernador, ya fue ministro durante el gobierno de Lifshitz, o sea, antes de Perotti, en el último gobierno del socialismo, radicalismo, en la provincia, quien hoy es ministro fue secretario de puntos penitenciarios, o sea, Cocchioni manejaba las cárceles. Tomaron una decisión, el gobernador tomó una decisión que fue lo mismo que hizo cuando fue ministro, no meterse a tocar a esa policía que hemos descrito como muy problemática, sino a elegir con qué bandas, con qué sector iba a intentar que esa policía se gobierne a sí misma. Pujaro, su historia política, el hoy gobernador tiene algunas cosas muy problemáticas, nunca bien investigadas. Pujaro cuando era diputado provincial y luego como ministro encubrió a un policía que hoy está condenado por narcopolicía y todos sabíamos que ese tipo era un narcopolicía, que rueta. Estuvo como jefes e incluso a uno lo trajo retirado y lo metieron en el Ministerio de Educación a dos comisarios que en una causa judicial en la que se investigaba juego clandestino, el principal arrepentido que era el que manejaba Eiti, juego clandestino, declaró declaró contra senadores, fiscales, bueno, a un senador lo intentaron investigar porque era peronista, a los fiscales lo metieron en eso, pero también ese arrepentido dijo que su negocio florece cuando estos dos comisarios en ese momento en actividad eran los comisarios protegidos por el ministro cuando era hoy gobernador cuando era ministro eran los que recaudaban y hicieron florecer el negocio, bueno, esa línea es la que triunfó en la policía, entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno? Una locura que fue, como no reformo a la policía, como el Ministerio Público de la Acusación no esclarece los homicidios, como no voy a hacer nada en realidad, voy a hacer circo, ¿a quién eligieron para el circo? A los presos, a los llamados presos de alto perfil, que no son el Chapo Guzmán, digamos, son líderes de organizaciones locales muy, pero muy rústicas y muy, pero muy violentas. Y entonces empezó una cosa que parecía, creo que les ha rendido fruto político en ese momento, que era, a ver, aplicar un rigor inusual, a veces hasta ilegal, pero sobre todo filmar, editar, ponerle música, se me escuchan bien, ponerle música a esos videos, y luego distribuirlos en los medios. Nos empezaron a hacer un circo buquelizador, le llaman. ¿Por qué? Porque bueno, parece que a la gente, yo, a un sector de la sociedad, yo le parece que es una política de seguridad. Y se fueron endulzando. Concejales de la ciudad de Rosario aparecían, por ejemplo, que iban a hacer un traslado de presos de una comisaría, entonces, mandaban las cámaras, ponían en camión un poco más lejos, y a los presos los sacaban con la estética de lo que vimos que sucedía en El Salvador. Bueno, yo en diciembre dije, esto es una locura, porque la excusa es que los crímenes en Rosario estaban de las cárceles, y sí, vos tenés líderes, y si eres preso, de alguna manera ese vínculo continúa. Ahora, las medidas no apuntaron a eso, las medidas fueron joderle la vida a estos presos con todo el rigor, con cosas incluso ilegales, meterse con los familiares de los presos, pero sobre todo humillarlos. Lo que dije el 13 de diciembre, esto amplifica la violencia, porque están lidiando con organizaciones que tienen muy en cuenta su prestigio, la manera en que son vistos, y la violencia es el elemento que los caracteriza como forma de responder. Bueno, terminó ocurriendo eso. Hubo balaceras a varios lugares en diciembre, hoy sabemos que hubo policías involucrados usando esas para acusar a otra banda, o sea, siempre está la policía metida jugando para alguien en algún lado, y lo que pasó que desató esto fue hace una semana un poco más una escalada que fue que balearon dos colectivos del servicio penitenciario provincial, y no hubo dos trabajadores penitenciarios muertos de casualidad, y ahí el gobierno responde con la foto más famosa que ustedes la pueden encontrar, que ya es estética Bukele, pero para hacer eso tuvieron que sacar a los presos de la FED, hacerlos desvestir, hacerlos sentar de una manera que los presos jamás se han sentado, y mostrarlo. Y ahí vinieron los homicidios, digamos, ahí la violencia escaló, digamos, escaló, escaló en modalidad, empezaron a darle duro con mucha lógica desgraciadamente muy estratégica, porque fue dos taxistas, un laburante pre-activero, y un pibe en una estación de servicio, o sea, pararon la ciudad. Los presos de alto perfil, y yo digo, acá sé que en este programa no es necesario, pero a veces cuando digo esto me dicen, pero vos, qué querés, que transemos con los narcos, no, los presos no están pidiendo que nos dejen libertad. Si uno ve las notas, lo que están diciendo, paren de humillarnos, déjenme meterse con nuestros familiares. O sea, no están diciendo, no quiero que me controlen. Es respecto a los derechos sumados de los presos. Claro. Sí, lo básico, vos haces diez requisas con la excusa de que tenés que sacarle los celulares y encontrar celulares. Claro. Pero la requisa es cagadas a palos, verdugueos, le rompen las pertenencias y jodiste, jodiste a todos los presos y no un solo funcionado en todo este tiempo del servicio. Eso genera una bomba, la bomba que explotó y que creo que van a, yo creo que se va a agravar. Sí, Eli. No, quería preguntarle en relación a esto que está diciendo Quique que vos posteaste en esta red social ayer, creo hace un día, una foto de una carta escrita como de puño y letra. Esta guerra no es por territorio, es contra Pujaro y Cococchioni, así como nosotros llegamos a 300 muertos, estamos unidos, vamos a matar más inocentes por año, nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, bueno, etcétera. Sigue. Esa nota, ¿de dónde es ese papel escrito de puño y letra? ¿Dónde apareció? Sí, claro. En el último de los tres homicidios en el asesinato del chico que trabajaba, pobrecito, o sea, 30 días que había entrado a trabajar de playa en una estación de servicio. Estamos conversando con Quique Fon, criminólogo especialista en temas que hoy nos interesan como lo que pasa en Rosario. Quique, ¿cómo ves la actuación del Poder Nacional en todo este tema, especialmente la ministra Burrich, que en su momento, más allá de los problemas internos con Puyaro, había prometido ayuda, después creo que la retiró y ahora parece que vuelven. ¿Cuál es tu análisis de su situación? Yo creo que, a ver, así como el humo que vendió Puyaro produjo lo que produjo. Sí. Muy importante por la de Pulrich. A ver, un dato que a lo mejor nacionalmente no se le prestó mucha atención. Hace no más de una semana Bullrich habló del éxito del plan Bandera, que era teóricamente una intervención acá en Rosario. A ver, hubo una baja, una baja quiere decir, no que se normalizó la situación, pero hubo una baja, sucede esto, es un amesetamiento de los omisitos. Ella dijo, lo hice yo, es mi plan, sería que en un mes resuelvas algo así. Nunay dijo algo parecido, pero errándole a los números cuando, en el Congreso, cuando abrió las sesiones. Sí. Y la queja acá era que todos los gendarmes prefecturianos y policías federales que estaban en el plan Bandera se fueron para armar las respuestas represivas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso, ¿no? El protocolo anti-piquetes de Bull. Y acá no quedó nadie, quedaron muy pocos. Bueno, Bullrich, si me hubo que fuera el anuncio, es que hoy llegan, hoy o mañana llegan, bueno, si llegan los que ya estaban, quiere decir que se han ido, ¿no? Y después, si se fue también, ¿qué pasó? O sea, explotó y escaló y hoy tenés la ciudad, la ciudad está prácticamente parada. Sí, sí, por un paro general, ¿no? Bueno, a mí me preocupa porque Bullrich intentó traer a las Fuerzas Armadas, esto salió en varios medios nacionales, y el Estado Mayor Conjunto se negó. Se negó. A ver, si la miramos del lado positivo, los cambios generacionales y la posición sostenida de la división entre seguridad interior y defensa, caló. Yo siempre tengo una lectura, la primera es que las burocracias no les gusta laburar a ninguna, ni qué es laburar, digamos, ¿no? Si hay una burocracia que trabaja poco es la de las Fuerzas Armadas, bueno, acá era venir a meterse en un kilómetro, también creo que primó una lectura que yo, a ver, de parte de la conducción de las Fuerzas Armadas, yo me presto esta aventura a algún sargento en el territorio en Rosario, ejecuta un pibe y se arma un juicio. Tardo de temprano la justicia puede venir a buscar a mí y decirme, señor, ¿qué hacía el ejército violando la ley de seguridad interior y de defensa y entonces deben haber hecho unos cuantos cálculos y le dijeron que no. Claro, viene igual con Petri. Claro, viene igual con Petri. Y ahí la preocupación es otra cosa donde amigos, compañeros, españera y amigas de Progresito están metiendo la pata que es vincular el fenómeno de Rosario, digamos, vincular violencia y mercado de drogas como si fueran lo mismo y después vincular el mercado de drogas de Rosario con una ruta muy significativa que es la de la hidrovía sobre todo el tráfico de cocaína a Europa del norte. Bueno, esa ruta muy, muy, en este momento principales de tráfico de América del Sur hacia Europa es una ruta relativamente nueva en el 2016 y muy compleja podríamos hablar mucho de eso. Lo que sí sabemos es que no hay evidencia. Se podría, disculpa que te interrumpa aquí, que se podría hacer un axioma para simplificar el tema y decir que es como la política del tero que se pretende señalar los crímenes que hay en Rosario que son efectivamente reales y concretos entonces se investiga eso y no se investiga el tráfico de la droga que es la hidrovía. Nadie presta atención a lo que pasa allí. A mí te diría hasta en un punto de vista esto también, digo, es que una mirada que creo que está muy presente en muchos países, digo, aunque nadie lo quiere contar, yo como lo estudio y lo investigo no tengo problema en decirlo. A nosotros en un punto el tráfico de cocaína a través de la hidrovía debería ser un problema de Europa, ¿no? en algún sentido ¿por qué? Porque para mí lo que le están equivocando muchos están de este lado digamos es decir que el fenómeno de Rosario está vinculado al de la hidrovía y la cocaína de Rosario sigue ando históricamente por por la 11 la 34 la 9 por donde va el grueso de la logística interna la frontera norte hacia el embudo que es Rosario y el embudo que se abre invertido hacia la provincia de Buenos Aires bueno eso es lo que está sucediendo la ruta de la hidrovía es un problema porque se nos va la soja por ahí la verdad que la lo que 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 si el contrabando de commodities y de de otras cosas más que por ahí pase la cocaína que se toman los europeos la verdad no digo que uno debe ignorarlo porque te ensucia el puerto si el puerto se ensucia se encarecen voy a decir ¿no? pero bueno hoy hoy yo con varios amigos me estoy quejando hoy está el comando sur metido en la hidrovía llegaron hace tres días digamos lograron que la administración general de puertos sin participación ni de la prefectura siquiera que tiene la responsabilidad de seguridad sobre sobre la hidrovía le abrieron la puerta al ejército norteamericano sin pasar por el congreso ahora aquí hay un argumento porque la hidrovía tiene peso es por el tema de los valores porque dicen que bueno deja mucho más venderla en Europa que traficarla hacia Brasil o hacia el norte como recién decías vos a ver la rentabilidad que hay entre la producción y la venta en destino de la cocaína es formidable puesta dos mil puesta en un container en Colombia o en el puerto de Santos cargada en un barco en la hidrovía cuando la desconsolidaste pasó por el puerto de Rotterdam Hamburgo o Amberes y la desconsolidaste ese mismo kilo ya vale más de treinta mil dólares si la llevaste a Australia que es una ruta nueva estaba hablando de por encima de doscientos mil dólares en kilo imaginen de la rentabilidad de la que estamos hablando de dos mil a treinta podés perder cinco cinco cargamentos que si metiste el séptimo o el octavo seguís coronando entonces eso es muy dinámico eso ¿no? esa diferencia de precio hace que las organizaciones que tienen la capacidad de hacer eso no les interesa meterse con con un mercado local porque por el mercado local te hacen inteligencia además el mercado local es mucha o está lleno de policía el mercado local no les interesa la violencia les interesa el negocio grande entonces ¿por qué vos le vas a dar un kilo a una organización que te lo va a pagar diez mil dólares en Rosario cuando meter a treinta mil en Europa? la verdad que digamos algunos sabés que te dicen no bueno pero le pagan la logística local con droga puede haber sucedido eso general no se cruzan esos mercados y es muy mala idea hacer estas cosas ¿por qué? porque vos las distintas políticas que han tenido desde el gobierno de Antonio Bofatti del 2013 le han hecho crecer el cartel a estas organizaciones insisto son organizaciones barriales bien de sector popular estos tipos no se van a a Luxemburgo a llevar la guita no veranean en las las aceicheles están acá al al viejo cantero el último que lo agarró estaba arriba de un carro de cirugio tirado por caballo no estaba en un BMW entonces vos los convertís en le das el cartel de organizaciones narco salen en los diarios vos sabés que hace muchos años ya en los allanamientos en los lugares hay imágenes de Tony Montana no sé Tony Montana se acuerda al pachín no es carfei bueno hay un teorema en sociología que dice que un hecho puede no ser real pero si vos lo presentás como real sus efectos sin duda lo van a hacer están construyendo algo han construido algo que no existía y ahora le van a levantar una vuelta más porque ahora empiezan a hablar de organizaciones terroristas vamos a ver el cartel de que es de ser una organización barrial violenta rústica exitosa en el negocio es una organización con muchas limitaciones sí pero al chiquista digo no es un cártel no son piramidales y de repente y de repente te tratan de ser chapo y ahora qué sé yo sos el IRA que es no sé supongo que esa mitificación maléfica viene de cuando se le asignó a Rosario como la Chicago Argentina bueno pero era un poquito la Chicago Argentina porque en esa época a ver yo no tenemos tiempo para meternos en esto pero Rosario debe ser con unos amigos siempre lo decimos medio en broma una de las únicas ciudades puramente capitalistas de la Argentina porque es una ciudad que creció alrededor de un puerto de salida de commodities nunca fue una capital importante en la colonia es una ciudad que no tiene patriciado es bien interesante una ciudad que el el más garca del jockey club si vas tres generaciones para atrás es un almacenero por ende un contrabantista ¿no? porque esta ciudad creció alrededor de la lógica del contrabando se parece a Chicago también en el siglo principio del siglo XX el segundo mitad del siglo XIX porque es una ciudad que explotó una posta de carreta a través del puerto una ciudad importante con un número muy significativo de población extranjera inmigrante ¿no? y él es bueno ya no es Rosario pero es Rosario para el norte y para el sur están los 40 puertos de la zona de la zona núcleo entonces una ciudad por ejemplo y esto esto tiene que ver con el negocio de drogas también es una ciudad muy como que no tiene empleo público al no ser importante al no ser capital cuando golpean las crisis las crisis arrasan con la vida de los laburantes ¿no? cuando se te viene abajo el cordón industrial y bueno ¿qué es lo que hay? hay una sociedad con unidades muy característica del cuentapropismo acá no vas no vas a tener el empleo provincial para rescatarte entonces ponete ¿qué sé yo? el rap el paddle que lamentablemente se nos terminó el tiempo y el programa te queremos agradecer mucho porque sé que estabas con muchas notas comprometidas y optaste porque te pudiéramos entrevistar así que te lo agradecemos profundamente no, gracias a ustedes de hecho me está sonando el cajillo mientras hablamos aquí le mando un abrazo grande hasta la próxima un placer como siempre hasta luego hablamos con Quique Fon profesor titular de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario